El día se fue sin tu mirada Como el cielo sin sol, sin sol en la playa Aunque mi corazón pide tu nombre Si fuese tormento en el sobre del viento Son momentos complicados que no puedo explicarlos Si te quiero un poco o tanto Sin tu mirada a mi lado Sin tu mirada que se acerca Sin tu sonrisa que me despierta Sin tu mirada a mi lado Es un laberinto de amor complicado Tu figura me atrapa el momento Y tus, tus palabras rompen mis silencios Regresan más fuerte mis sentimientos No puedo más, no puedo más, no puedo más No, 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 no Son momentos complicados que no puedo explicarlos Si te quiero un poco o tanto Sin tu mirada a mi lado Sin tu mirada que se acerca Sin tu sonrisa que me despierta Sin tu mirada a mi lado Es un laberinto de amor complicado Te digo que no Y tú ya lo sabes Te digo que no Porque sigues llamándome Si prometí que nunca Volveré a caer Barro la flecha del cupido travesco Sin tu mirada a mi lado Sin tu mirada a mi lado Gracias por ver el video.